Hola gente linda, después de llegar, claro que si, estaba en la nieve Así que un abrazo tremendo a toda la gente linda Finalmente estamos aquí en el canal DJ Kira Games, un abrazo tremendo de verdad de todo corazón Vamos con algo que hace mucho tiempo faltaba, ¿no? Humor y chistes sin censura, vamos a Fuller Manegue Perreque Vamos a ver que nos trata la vida, ¿no? Bueno, oye Llega un compadre a la oficina a trabajar día lunes Y llega su amigo de toda la vida que venía de viaje Le dice, weón, mira lo que te traje de regalo, weón Es una ganga, a ti te lo voy a dejar en 5.000 dólares, weón 5.000 dólares, pues, weón, 5.000 dólares O sea, ¿qué, weón? Una ganga, ¿ah? Está en chapa de oro la, weón ¿Qué es lo que es, weón? Mira, y saca unos lentes Ponte unos lentes, weón Mírame, le dice Weón, lo miro en pelotas No, a ver Oye Lo primero que se fija es la verga Una verga Oye, weón Súbete los lentes Súbelo Vestido En pelota Vestido No, te... Pelota Vestido Oye, weón Qué maravilla Ese, weón Ya Me endeudo, dice, weón Te los compro Se los compro, weón Eso es complicado, weón Yo compraría una weá así En la calle No podía estar tranquilo, weón Venía a todas las ladies Desnudas A la mierda, hermano O sea, cómo me lo bajo a palo, weón No, sí Parecido Parecido Lo que me hace El tuyo se la chica Lo que me hace que el tuyo se la chica, weón Bueno El weón va feliz Y en la esquina de la casa Dice Ah, puta Voy a sorprender a mi mujer, weón La quiero ver en pelota ¿Cómo está cuando no se arregla pa' culear? ¿Ya? Entonces Se lo pone Entra Abre la puerta Y está la señora En el living Con un weón en pelota Y yo en el living al weón en pelota O sea, desnudo y ella juntos Con un weón en pelota Y el weón Se levantan los lentes En pelota Se ponen los lentes En pelota Se levantan los lentes En pelota Se bajan en pelota Puta, esta weón no puede ser Weón Y la mina La señora se para en dinam Eh, mi amor Si Mire, todo tiene una explicación Le dice Por favor Escucha ¿Qué explicación? Y la concha no vale Oh, weón Impresionante Ah, pillarla ahí en tu propia casa Weón Cogiendo ¿Qué explicación? Y la concha no vale Dice Esta weón no tiene ninguna explicación Mire estas cagas de lentes Recién comprados Y fallaron Weón Los lentes venían fallados Weón Buenísimo chicos Si no eres parte de la familia Dale, suscríbete Eso me ayudaría muchísimo A seguir creciendo Y hacer más videos así Un abrazo tremendo Déjame en su comentario Ultra mega genial Fabuloso like Me ayuda muchísimo Obviamente al algoritmo de YouTube Aquí te voy a dejar una serie de videos Para que puedas hacer maratón Y obviamente poder verlos Te vas a reír muchísimo Un abrazo tremendo Bye Bye gente linda Adiós Adiós Adiós